Mañana, en que vengo a saludarte, en el todo el mundo, mi placer a felicitarte, y a ver, ya amaneciendo, y a la luz del piano Dios. Mi fantasia molada, mira que ya amaneció. ¡Bravo! ¡Vamos, dos, tres! Happy Birthday, happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Mommy, your sounds will be funny!